¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa. Muchísimas gracias por su apoyo y por su... ¡Wow! Tigresa, ¿qué tú haces aquí? Vengo a quedarme en este puesto, María Celeste. ¿Tú quieres mi puesto? ¿Tú quieres quedarte con el Rojo Vivo? ¡Claro que sí! Me quedo yo. Bueno, con esa gana, yo no quiero ser paso. Ahí, adelante, todo tuyo. ¡Tigresa! ¿Estás al Rojo Vivo? ¡Ah, ah! Sexy, irreverente, atrevido al San Rojo Vivo. Sexy, irreverente, atrevido al San Rojo Vivo. Te informa, te entiendes y te emociona. La opción más diferente por la tarde. Y entras a tu casa a cautivarte. A Rojo Vivo siempre te emociona. Sexy, irreverente, atrevido al San Rojo Vivo. 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 De cosa a cosa lo ve nuestra gente. A Rojo Vivo siempre te defiende. Y por ahora que se meta contigo, te lo dice la igreja del Oriente. Canta, 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 canta. A gozar. Canta, canta, canta. ¡izzina, Jaros! No, 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 no. Eres mi amigo, es la tigresa, que viene aquí, por Telemundo, a rojo vivo papito, rico papi, con todo cariño para Telemundo.